Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes griturra hurra Si eres feliz y lo sabes griturra hurra Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra Hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes, si tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes hazlo tres ¡Hurra!